El proyecto Aligas nace ante la necesidad de mejorar el sistema de control y regulación de la alimentación de biomasas y residuos heterogéneos en caldera y otros productos de valorización. Y comienza con una serie de pruebas en las plantas pilotos de torrefacción y gasificación que CENER, el Centro Nacional de Energías Renovables, tiene en AOID. El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de un sistema de control para la alimentación de biomasas y residuos heterogéneos que sea más estable, más fiable y preciso. Se busca mejorar este tipo de controladores para estos sistemas en particular. A lo largo de los tres años que ha durado el proyecto, AIN, la Asociación de la Industria de Navarra, ha desarrollado tres controladores en función de la densidad de las biomasas. Nos dedicamos a intentar mejorar lo que es el algoritmo de cálculo de caudal que tiene ese sistema de alimentación. El desarrollo de los controladores para ese sistema de alimentación, tanto con materiales de baja densidad como alta densidad. Ese ha sido el gran reto, controlar la densidad de esas tres biomasas. La densidad determina realmente el peso que estoy metiendo en el equipo. ¿Qué tengo que hacer? Regular la velocidad de entrada para que, al final, las cantidades que me entran en el sistema, sea de densidad alta o densidad baja, pues sea realmente la misma. Han trabajado con diferentes biomasas, como son la paja picada, astillas de residuos de madera y con pellet, tres materiales con tres grados distintos de densidades. Con estos tipos de biomasas hicimos diferentes pruebas y entonces se han desarrollado controladores específicos que hacen que la operación sea más estable y que la alimentación de estos materiales al reactor, pues sea más fiable. Tanto CENER como AIN valoran muy positivamente los resultados obtenidos. Se ha logrado comprobar que realmente el sistema nuevo de control que se ha desarrollado es mejor que el anterior que teníamos. Hemos llegado a conseguir el desarrollo de un solo controlador que cubra, digamos, todo el rango de densidades de materiales. Lo cual se traduce en una producción de energía no contaminante más sostenible y más segura. Y lograr controladores que permitan una alimentación más estable y una importante valorización energética. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!